Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues no nos aguantamos tenemos que abrir estos cristales vamos a ver si tenemos algo de suerte y aparte tenemos un plus al final ok entonces tenemos varios cristales por abrir son 34 en total como ustedes saben nosotros compramos la oferta bueno nos nos regalaron la oferta de el evento de reunión doble entonces he recibido el doble de cristales aparte de los 6 que nos van a dar con la compensación que todavía no llegan estoy seguro que todavía no llegan si todavía no llegan entonces vamos a ver he visto que mucha gente ha tenido bastante suerte con estos cristales entonces voy a girar 2 ahorita tantito y de ahí voy al madrazo amigos eh y de ahí va al madrazo los 10 porque quiero ver si tenemos suerte o no ay asqueroso comenzamos muy mal amigos feísimo ese eh creo que eso es lo peor que te pueden dar 7500 esquirlas de 6 creo que eso es lo peor amigos vamos a ver con que nos den alfas de 4 estoy uy podríamos formar 3 cristales de 7 amigos se podría hacer una una mega apertura eh vamos con 10 al madrazo esto no me gustó ah si si de incursión perfecto el dedo de la suerte amigos 50 runas muy feito no se ve nada por ahí cristales valiente estos podrían contener unos de 7 eh muy malos muy malos uy no 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 amigos estos cristales no están muy buenos eh no o soy yo el que tiene mala suerte amigos bueno otras esquirlas de 7 no está mal cada vez que veamos esquirlas de 6 amigos es un fracaso bueno que o sea se resumen como como esquirlas de para titano bueno no está mal este está bien este al menos no está tan mal pero necesitamos alfas de 4 chavos alfas de 4 fragmentos de alfas de 4 por favor no puede ser amigos ya son 3 en este en esta tanda de 10 otros cristales valiente no puede ser amigos otros cristales valiente no por favor no puede ser posible amigos mínimo deberían de ser esquirlas de 7 estrellas eh oye oye ya me está gustando eh creo que creo creo que vamos a poder completar 3 cristales de 7 porque todavía nos faltan 17 más wow no nos dieron nada amigos vamos a echarnos para atrás eh no místico preparándonos para los místicos 5 más por un momento pensé que eran los alfas de 4 chavos por un momento lo pensé fuck no puede ser amigos para qué quiero núcleos ok no está mal un selector mire fíjese que esta tanda de 5 me gustó más que la anterior a pesar de que no nos dieron nada de nada de de esquirlas iba a decir a ver incursión siempre se agradecen los horos de incursión qué loco amigos al menos ya formamos 60% de este nos quedan 17 más amigos ok voy a dejar los últimos 7 de para abrirlos al madrazo también oh 200 runas creo que no está tan bien eh 200 runas no es tan bueno o sea porque eso equivale a 4 cristales prácticamente son 50 runas que te dan nada más si supiera que un solo cristal te da 200 runas pues no está tan mal no vamos con las primeras ok hemos hemos tenido suerte con los katas de de clase eh pero definitivamente no no nos está yendo bien amigos yo esperaba por lo menos en estos en estos eh cristales por lo menos uno de alfa de 4 por lo menos no puede ser posible amigos tenemos muy mala suerte yo creo eh porque miren que 34 cristales 34 cristales oh 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 si ah pepe no te alteres por favor no te alteres yes 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 excelente estamos lejos estamos lejos todavía pero bien bien ok me gustó amigos me gustó me gustó me gustó perfecto por lo menos uno de cuatro amigos eh por lo menos wey vamos a ver 100 oportunidades más 7 es el número de la suerte chavos esperemos si hay algo otras 200 runas wey oye una recarga nada más que que justo en la pobreza amigos una recarga mínimo que mínimo deberían de dar 10 no una recarga eso está bien los 30% de cata de clase me gusta porque puedo elegir místicos porque necesito místicos amigos muchos núcleos muchas esquirlas eso me gusta eh bueno no nos dieron a a los luchadores pero todavía tenemos 8 días más más de una semana amigos nos hacen falta mínimo unos 60 y tantos cristales yo creo que si llego a formar un cata alfa de 4 creo eh creo yo uy vamos a poder abrir 3 cristales de 7 amigos eh pero antes de eso vamos a abrir los 12 cristales valientes amigos ok 12 oportunidades de un luchador de 7 estos cristales son muy como decirlo muy pero muy malos en el sentido de que juegan con la esperanza de que te den uno de 7 amigos porque como ustedes pueden ver aquí se ven ese cristal de 7 en exo juegan con la mente amigos cuando tú le picas hay muchas probabilidades de que quedes al lado de uno y nada más te ilusionan vean bueno quedé al lado de uno de 7 ahorita ok vamos a girar el otro pero casi siempre pasa pero casi siempre pasa amigos quedas al lado de uno de un cristal nexo de 7 nunca me han dado un nexo de 7 en esto vean cuantos nexos de 7 juntos vean 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 nada más te pican se los dije se los dije vieron está grabado amigos siempre pasa era para que se cayera ahí en ese cristal de 7 pero no 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 siempre pasa amigos vamos a echarnos para atrás las probabilidades de que nos den uno de 7 aquí son un 2% amigos y un 0,5 de que sea un nexo de 7 ok entonces vamos a ver un nexo amigos nada más un nexo de 7 queremos insierta ese meme de John Travolta amigos porque para la madre bueno al menos tres nexos de 6 son esquirlas no nos fue tan mal no nos fue tan mal amigos pero si esos cristales realmente no te dan nada casi nunca te dan nada entonces esperemos tener suerte en estos últimos tres cristales de 7 estrellas amigos por favor algo por favor vean no nos fue tan bien en los cristales al menos conseguimos un poco de fragmentos de alfa de 4 ya con eso se agradece me gustaría incrementar mi prestigio amigos para así apoyar a mi alianza tenemos 26402 ok duplica de onslau sería increíble duplica de sunspot de cualquier otro personaje que me dé prestigio que ya tenga yo en rango 3 sería bueno amigos entonces tres oportunidades por favor algo por favor por favor por favor duplica de bulsa y sería bueno amigos también sería increíble de hecho poder duplicarlo porque ya está en el cristal básico vamos a ver que nos dan en el primer cristal hay luna llena amigos hay luna llena ojo ojo el lobito del amor amigos el lobito del amor jajajaja si si lo podemos suplicar valió la pena amigos valió la pena hacer la apertura oh ok está bien habría sido perfecto si duplicábamos a silk porque no la tengo duplicada amigos me quedo aquí amigos sinceramente aquí me quedo aquí me quedo de aquí no me voy nos dieron al peluche nos están dando puro ey jaja mejor mejor me callo porque luego hay chistositos amigos ok veamos por favor finalicemos con broche de oro un luchador que me de prestigio un luchador que me de prestigio o la duplica de hiperion que lo vi por ahí eh oh yes primera duplica amigos primera oye lo dije o no lo dije lo dije la duplica de hiperion y nos dieron y nos dieron a hiperion amigos oye oye el pepedramos lo vuelve a hacer amigos soy buenísimo en acertar que luchador me van a dar y también buenísimo en que luchadores le van a dar a mis contrincantes en los bargras amigos wow que buena apertura amigos tenía rato que no teníamos una buena apertura eh que locura una locurita amigos eh increíble me gustó me gustó mucho esta apertura chavos me gustó bastante la verdad satisfecho definitivamente hiperion se va a rango 2 como mínimo sería una buena opción para rango 3 de hecho eh lo pensaremos lo pensaremos pero lobo y hiperion se van a rango 2 definitivamente amigos bueno esto ha sido todo por el video amigos una muy buena apertura creo yo eh wow nada más que decir ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba el video sin más yo me despido nos estaremos viendo luego cuídense mucho bye